Capricorn es una red que se generó para llegar directamente desde emisiones a los cables submarinos. Ocupamos nosotros internet, pero a veces no nos preguntamos desde dónde recibimos los datos. Los cables submarinos de los diferentes continentes llegan a San Pablo, Brasil, y desde allí, vía Océano Atlántico, llegan a Las Toninas, provincia de Buenos Aires. Y desde allí se distribuyen por toda la Argentina. Ese es el camino. Nosotros lo que hicimos fue generar un camino alternativo, terrestre. Hicimos San Pablo, Tienicio Sequeira, y cruzamos a Bernardo Yrigoyen, que es frontera seca, y de esa manera generamos un segundo punto de ingreso de la conectividad a la Argentina. O sea, esto no es menor, Misiones se potenció realmente logrando esto que transforma a toda la región, porque estamos hablando que tenemos más y mejor internet para los misioneros para toda la región. Como decía el video, hay cinco países donde genera influencia la red Capricornio y alrededor de 26 millones de habitantes. O sea, realmente la potencialidad que tiene Capricornio es de una envergadura que potencia todo lo que se realizó para lograr este segundo vínculo terrestre que ahorra camino. O sea, para tener una idea, los datos habitualmente hacen San Pablo las Toninas por el Océano Atlántico y de las Toninas a Misiones. Ahí tenemos 4.000 kilómetros que viajan los datos. Nosotros por el camino alternativo que generamos estamos haciendo 1.000 kilómetros. O sea, estamos ahorrando 3.000 kilómetros que esto representa que alguien hace el transporte de estos kilómetros. Nosotros al cortar kilómetros baja el valor del transporte y a su vez aumenta la velocidad de acceso a los datos. O sea, la latencia que conocemos cuando accedemos a alguna página, algún video, quedamos esperando la respuesta. Bueno, hacemos que esto sea más rápido y a un menor valor. Eso es Capricornio. Realmente generar un camino alternativo. Para eso nos asociamos 3 provincias, más una empresa privada que es Silicon Network. Y generamos la red de Capricornio que en su primera etapa genera ingresos de conectividad por misiones. Pasa a Corrientes, Chaco, Formosa. Y hoy estamos en la frontera con Salta, con Santiago del Estero. Pero la etapa final de Capricornio es vincular Salta, Jujuy y pasar a Chile y cruzar el Océano Pacífico. O sea, lo que propone Capricornio es un cruce del continente, del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Y de esa manera tener influencia en todos los países que estábamos mencionando.